Hola, soy César y en este vídeo te voy a explicar un poco sobre nuestro trabajo actual, sobre lo que significa ser Patreon y por qué te necesitamos. Puedes saber más de nosotros y de nuestros proyectos anteriores a través de las redes sociales o puedes escribirnos un correo electrónico preguntándonos lo que quieras. Ahora mismo, desde que empezó esta reclusión por la pandemia, que nos ha obligado a solo poder trabajar desde casa, hemos comenzado a trabajar la animación. Hemos comenzado un primer proyecto llamado Aiko, del cual ya podéis ver y compartir los dos primeros capítulos y os aviso que el tercero está muy pronto a salir. Es un proyecto de animación 2D para público infantil, llevado a cabo de una manera muy artesanal y muy sencilla, a partir de dibujos realizados en acuarela. Con Aiko queremos hablar sobre temas que creemos que tenemos que reflexionar, que tenemos que mostrar a los niños y a los no tan niños, temas como el amor, como el cuidado del planeta, como la soledad, como el miedo, la complicación, son importantes para nosotros. Y estamos trabajando ya en un segundo proyecto, también de animación, esta vez para público adulto, donde queremos hablar sobre lo que ha pasado y está pasando alrededor de las víctimas de esta terrible pandemia. Bueno, y estas son nuestras herramientas, las de la creación, con las que hablamos, compartimos, reflexionamos, reivindicamos, denunciamos, y es ahí donde nos necesitamos. ¿Por qué? Porque la animación necesita muchas horas de trabajo. Son necesarias muchísimas horas para crear solo un par de minutos de animación. Por ello, necesitamos tiempo. Y vosotros podéis comprar ese tiempo, podéis regalarnos ese tiempo, si os gusta lo que hacemos. Y si te interesa que nosotros sigamos haciéndolo, puedes ayudarnos. ¿Cómo? Muy fácil. Se trata de una especie de mecenaje, y funciona así. Podéis haceros patreons, en la plataforma del mismo nombre, aportando mensualmente una pequeña cantidad de dinero, y solo hasta que vosotras y vosotros decidáis hacerlo. Es un proceso muy sencillo, que os voy a explicar en otro vídeo, para que así podáis hacerlo perfectamente. Continuamos. A cambio de lo que aportéis, recibiréis, si queréis, una recompensa mensual. Podéis aportar desde 2 euros a 50. Os explico con detalle. Si queréis aportar 2 euros al mes, te convertirás en un jinete amarillo. Y eso significa que nos apoyas y nos acompañas en este camino, y que tu nombre aparecerá en los créditos de nuestros capítulos a modo de agradecimiento. Pues gracias a ti, podremos seguir haciéndolo. Si queréis aportar 5 euros al mes, serás un jinete azul. Y además de lo anterior, porque las recompensas son siempre acumulativas, recibirás un fotograma de la animación firmado por los creadores. O sea, nosotros. Y si queréis aportar 10 euros mensuales, serás un jinete azul. Y eso significaría que además de todo lo anterior, recibirás mensualmente un libro pequeñito digital para colorear con dibujos de Aiko y sus personajes para los más pequeños, o simplemente para quien le guste dibujar. O una ilustración final digital en alta resolución, para que la imprimáis y la embarquéis o la coleccionéis o la regaléis a alguien en un cumpleaños. Pero esto no acaba aquí. También puedes convertirte en un super jinete verde. Con eso, te convertirías para nosotros en un superhéroe. En una super heroína aportando 50 euros al mes. ¡Wow! Con eso recibirías todas las recompensas anteriores, además de que vas a poder ver los capítulos antes que nadie. Y tu nombre saldrá en los créditos como productor asociado. Así que ya sabes. Conviértete en un super jinete verde, en un jinete amarillo, o en un azul, o en un verde. Ayúdanos en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa. Y también te agradecido. Gracias. Hasta siempre. Hasta la próxima. ¡Yem mí me! ¡Suscríbete al canal!